Es una lástima y con mucha grunca que nos va a tardar. Mirando el rendimiento de los dos partidos, ¿qué es lo que sacamos en claro hoy? Sí, creo que en el primer tiempo mejoramos, en ese tanto, ante un rival difícil, y en el segundo tiempo no decidimos avanzar. Ahora, mirando lo que es el texto, ¿favorece tanto que miran los candidatos, o mientras los grandes, en las cuatro primeras fechas del local? Sí, vamos a ver cómo salen. Obviamente que el local tiene que dar más chance de ganar, pero hay que ganar, porque estos partidos son vivos de qué cancha. ¿En qué se tiene que avanzar? ¿Cuál es el 4-4-2 o el 4-3-1-2? No, ellos tienen que decidir el 3-2, solo yo no puedo. Así es. Todos los que sabíamos que el partido se iba a dar así, feo, a pelotazos, y el que menos se equivocaba, perdía. Nosotros en el primer tiempo leímos muy bien el partido, creo, y tuvimos las mejores opciones, hasta creo que fuimos muy superiores a ellos. Pero en el segundo tiempo no hicimos nada de lo que teníamos que hacer, y por eso el presentado. ¿Dos errores fueron las claves del partido hoy? Sí, ellos prácticamente por lo que yo vi, ni transpiraron para ganarme. O sea, muy caliente, la verdad que hoy estoy muy caliente, no tengo muchas ganas de ganar, porque partidos así, si nosotros queremos pretender conseguir cosas importantes, no lo podemos perder. Y para el culmo, ¿se desfeliciaron muchas situaciones? Sí, pero es el análisis de siempre. Íbamos ganando el partido. Entonces lo que tenemos que analizar es que estas cosas no nos pueden pasar más. Estamos ganando de visitante, y nos hacen dos goles con el equipo completamente abierto. Entonces, son errores nuestros que nosotros tenemos que hacernos cargo, y tener una autocrítica muy dura para que esto no vuelva a suceder. ¿Y qué cosas se sacan en claro estos dos partidos jugados? No, el primero en Santa Inés, que, bueno, un rival importantísimo, que nos fue ganando y pudimos contrarrestar el partido. Más que nada el resultado ha sido un buen partido. Hoy creo que merecimos rotundamente ganar, pero lo perdimos nosotros el partido, no hay ninguna otra excusa. No tenemos que tener la pregonza meter el pelotaje para mí como para Gonza, y nada, sí fue el partido como lo dijo el técnico, y nada, ellos por ahí después de dominar un poquito mejor la pelota en el segundo tiempo, le metieron dos goles, o sea, no pudimos, o sea, no pudimos encontrar la vuelta. Cambió el partido, el gol tempranera en el segundo tiempo. La verdad que sí, no sé si fue a los 5 minutos, a los 10 por ahí, pero eso ya no bajó el ánimo, se puede decir de una manera, y ya no... ¿El plan era aguantar para salir de contra? Claro, no, le quedó el plan, que era aguantar un poco ahí, pero no tan atrás y nada, salir de contra, se nos dio el partido así y lo corredimos. La verdad, muy sin palabras, porque un partido controlado, un partido donde nosotros realmente entendimos el juego de ellos, hicimos prácticamente lo mismo que ellos saben hacer en esta cancha, presionar, tirar pelotazos, tirarle pelotazos a Antonelli, y venimos acá a la segunda jugada, y lo hicimos todo el primer tiempo, creo que el primer tiempo nos fuimos siendo justos ganadores, tuvimos las opciones más claras, un gol increíble, que nos anulan, que no sé qué vio el árbitro, pero después, sinceramente, dolido por nuestra actitud, porque hablamos claro, entrar el segundo tiempo de la misma manera, concentrado sobre todas las cosas, y que a los cinco minutos, no sé cuánto digo, nos empaten, la verdad que muy dolorido por ese sentido, porque la verdad que por ahí el partido no nos gana en ellos, si no lo perdemos nosotros. ¿Fueron dos desatenciones que superaron a aprovechar ellos? Sí, sí, fue el primer gol, y el segundo, un desborde, donde yo logro otra vez reponerme, lo espero, y tiro un centro mordido hacia atrás, que increíblemente entra solo Antonelli, y obviamente, mérito de él, define muy bien, pero entró muy solo, entonces, la verdad que esas desatenciones que tuvimos, duelen mucho, y bueno, ya está, en este momento queda la bronca, durará una hora, y a partir del martes pensar en trabajar, y tratar de ganar en nuestra cancha. ¿Y qué se sacan claro de estos dos partidos que fueron dos? No, principalmente que es un, el torneo va a ser durísimo, parejo, como todos los resultados, no hay diferencia entre cada equipo, entonces, sabíamos que iba a ser así, por supuesto que, que te miento, si te diría que por ahí esperaba este arranque, esperábamos tener más puntos, y bueno, la verdad que la realidad de hoy es esta, que seis puntos sacamos un punto, así que hay que ser autocrítico, colaborar en la semana sobre esto, y más que nada, en los errores que cometimos, pues nos pueden volver a pasar. ¿Y lo mejor es que venga un candidato, entre comillas, para jugar con ustedes ahora? ¿Cómo? ¿Y lo mejor es que venga un candidato, entre comillas, para que sea con ustedes ahora? Sí, lo mejor para reponernos, y para, para realmente, dejar las cosas buenas que hicimos acá, y corregir los errores, pero lo bueno es que jugamos en nuestra casa, y que, que Dios quiera que podamos estar los tres puntos, para empezar a agarrar confianza en este torneo. Muchas gracias. Muchas gracias.